Muy buenos días, mi nombre es Daniel Medina de Silvia, soy doctorando y personalmente de la reformación de la Universidad de la Palma de la Canaria. Antes de nada, yo agradecié al Comité Científico de la Casa de Colón y a todos aquellos que de una u otra forma han permitido la consolidación de estos dolores. Para tener materia, el título de nuestra ponencia, pintado sobre el escenario, fue una aproximación para hablar de la cuestión sobre la creación escenográfica de canarias, creemos que es un título bastante esclarecedor y que ya evidencia cuál es el campo de investigación en el que nos inserda nuestro proyecto de tesis doctoral. Una tesis que está siendo dirigida por la Catedral de la Teca en Historia de Arte, en la que el rey Hernández Socorro. Y bueno, ¿qué planteamos nosotros con este estudio? Pues analizar la relación que los distintos artistas plásticos canarios han mantenido con la creación de ciencias frías y jiburines durante el siglo XIX y XX, en los diversos espacios escénicos. Y estemos obteniendo nuestro estudio acotado, de donde es un putero cronológico y geográfico, también pretendemos demostrar que la renovación escénica que se experimentó en las Islas Canarias coincidió con la que antes se desarrolló en la península, pero nos estamos encontrando toda una serie de matices propios que nos está indicando que debe existir una página propia donde se inserta la escenografía de Canarias dentro de la historia de la escenografía española, una historia que está aún por escribir. Partimos del siglo XIX porque fue el momento en el que comenzaron a construirse los primeros edificios teatrales en las diversas ciudades isleñas. No obstante, no será hasta la ciencia tuya cuando estas relaciones alcanzan su máximo apogeo y esplendor. En cualquier caso, a partir de entonces, fundamentalmente el pintor, el preterminal que busca otro escultor, el artejo, comenzará a enfrentarse a la creación escenográfica y el figurinista. También está ahí el caso de Manuel Concedión, Luis de la Cuyo de Río, Néstor, Carlos Miguel, Róndona, Guillar, Oscar Domínguez, por citar tan solo uno de los más de mil esencial de nombres que tenemos registrados hasta este momento. Realmente la relación entre pintores y teatro, colaboración pintural con el teatro, es un aspecto que se puede referir desde el propio Renacimiento. No obstante, nosotros partimos de los 800 porque fue un momento en el que se generalizó lo que Denis Pappé terminó pintores al teatro quien responsabiliza en parte la renovación escénica que se experimentó en Europa en los diferentes escenarios de este modo nosotros seguiremos esta fundamentación teórica puesto que creemos que en Canarias se desarrolló esta colaboración siendo nuestros pintores fundamentalmente quienes iniciaron los procesos de renovación e innovación en los diferentes espacios escénicos Tras mucho tiempo de reflexiones, de análisis bibliográfico de análisis de fuentes, de visitas de exposiciones actualmente estamos inmersos en toda una serie de reflexiones terminológicas que nos gustaría compartir con ustedes por un lado estamos en nuestras reflexiones en torno al creador de la escenografía puesto que nunca ha asistido hasta este momento un nombre concreto, en un primer momento en nuestra investigación hemos documentado que la primera referencia al creador de la escenografía es pintores escenógrafos término que aparece fundamentalmente en el siglo XIX y al principio del siglo XX no será hasta los primeros años del siglo XX cuando aparezca el término escenógrafo pero es un término que aparecerá asociado con la denominación del curador utilizándose de forma indistintiva y como sinónimo será el último techo del siglo XX cuando ya se consolide el término escenógrafo tal como lo conocemos en la actualidad nosotros siguiendo las reflexiones que previamente al inscribidor de Castro Mugla el investigador Ricardo González optamos por seguir el término pintor escenógrafo que incluye a todos esos pintores pero también arquitectos y escultores que en algún momento en su trayectoria, en su carrera se enfrentaron a esta creación artística y lo diferenciamos del escenógrafo al que el artista concreto cuya carrera pública y institucional está sobre los escenarios y se dedica al diseño del espacio sobre los escenarios y al tiempo que es el que normalmente reflexiona sobre su existencia artística el otro campo de reflexión terminológica en el que nosotros estamos insertos en este momento es en torno a la manera de denominar el objeto artístico fundamentalmente en nuestra investigación ya que no existe una unanimidad entre diferentes investigadores en un mismo catálogo, ya sea online o físico nos encontramos con distintas maneras para referirnos a un mismo objeto artístico de este modo en nuestra investigación utilizaremos el término de escenografía término ya de por sí ambiguo porque no solo es la disciplina artística que se encarga de la creación del diseño de los espacios sobre los escenarios sino también para referirnos a ese telón de fondo o así decorado físico que se ubica sobre el escenario utilizaremos el término de bocetos de escenografía o bocetos escenográficos para referirnos a ese boceto previo que los artistas utilizan para la composición y construcción de esa escenografía a figurín, ese es el boceto, ese es el modelo previo para la composición del vestuario teatral y cuando hagamos referencia a estudios de escenografía o de figurín son todas aquellas reflexiones que los propios artistas escenógrafos o escenógrafos llevan a cabo antes de llegar a ese boceto de escenografía o de figurín tenemos que todas estas reflexiones son bastante importantes puesto que van a facilitar la comprensión de a todas aquellas personas no familiarizadas con este campo la comprensión de nuestra investigación dejando de lado las cuestiones tradicionalmente la historiografía artística española ha dejado en un segundo plano, donde se ha relegado las relaciones entre pintores y teatro las diferentes monografías artísticas de una forma positiva, en los últimos años esta tendencia se ha modificado y ha surgido toda una serie de bibliografías siempre con un carácter específico y local que han permitido avanzar en el conocimiento de esta rama en una primera fase de nuestra investigación nosotros llevamos a cabo una análisis de toda esta misma bibliografía y la hemos catalogado en tres apartados a nivel internacional, nacional y regional esta primera fase ha sido bastante importante para nosotros porque nos ha permitido ser conscientes en un primer momento de las carencias y virtudes en este campo de investigación pero al mismo tiempo de lo que nos ha permitido atravesar nuestros objetivos y hipótesis iniciales de trabajo algo que ya más adelante os comentaríamos todo aquel que se enfrente al estudio de la cintagina debe de tener en cuenta que estamos ante una manifestación producto del arte efímero toda obra de teatro, de danza y ópera tiene una vida concreta en el espacio y en el tiempo además de ello todos los elementos que permitieron su creación ya sean elementos fundamentalmente del momento humano son fundamentales para alcanzar la comprensión de todo este conjunto por ello creemos necesario analizar y poner en conexión todas las fuentes que estas manifestaciones hayan generado porque eso no cae en una en la descontextualización de este modo estamos prestando atención a que es aquella fuente que de una u otra forma nos den información sobre la creación escenográfica y figurinista de nuestros artistas de Platón de Cibeson y Ben por un lado tendríamos las fuentes gráficas en las que encontramos los telones, decoradores y claros los conceptos escenográficas y figurinistas tenemos que analizar que nuestra ciudad hace bien poco cuando estos objetos tienen una consideración de obra de arte la reciente consideración es lo que ha supuesto que su conservación hasta nuestros días nos haya sido bastante difícil luego también tenemos maquetas, fotografías, carteles, como de mano no menos por tanto son las fuentes bibliográficas, documentales, literales, bibliográficas, las sonoras y audiovisuales y finalmente las fuentes morales toda esta variedad de fuentes al fin y al cabo lo que nos está indicando es que nuestra investigación tiene un marcado de arte multidisciplinar que al tiempo también nos obliga a los profesores que estamos bajo una investigación que se encuentra bajo las alas del método hipotético deductivo queremos confesar que las hipótesis misales que establecimos cuando iniciamos nuestra investigación a día de hoy se mantienen intactas constituyendo la base fundamental sobre la que se sustenta toda nuestra investigación entre las principales que tenemos en casa se encuentra establecer una cartografía entonces hay artistas canarias que trabajaron como escenógrafos figurinistas cubrir un vacío en la fotografía artística en Canarias diferenciar entre aquellos que realizaron puntuales intervenciones con otros que desarrollaron una constante preocupación con la creación escenográfica y subrayar el diálogo que muchos escenógrafos mantuvieron con la creación cinematográfica por el contrario las hipótesis debido al lógico que le permiten las distinciones para hacer desarrollo muchas han sido modificadas no obstante también otras han sido afirmadas rechazadas y incluso han surgido nuevas en nuestras hipótesis iniciales en un principio creíamos que la escenografía canaria era un reflejo de la escenografía provincial y por tanto los retrasos todas las innovaciones e innovaciones que llegaban desde Europa llegaban a Canarias con ciertos retrasos desde tu punto de vista teórico que esto es así esta hipótesis la tenemos que coger con ciertas pinzas con ciertas pinzas ¿por qué? porque como ya les repito es cierto hay un retraso pero desde el punto de vista contextual es el mismo momento histórico por su parte la hipótesis de la supremacía de la escenografía perística de la escenografía perística que en un principio que creíamos que podría existir está totalmente descartada ya que prelomina en los encargos destinados para obras de teatro y obras de lanzo el resto de las hipótesis que tenemos en el dispositivo pues la podemos confirmar y a día de hoy podemos afirmar que como en el resto de Europa en Canarias el fenómeno de la presencia de los pintores en escena que el tratamiento de la escenografía y del figurinismo en la prensa es totalmente marginal y que en Canarias tradicionalmente no se ha valorado ni el arte ni el patrimonio escenográfico figurinista en Canarias teniendo en cuenta todo este relato que les acabo de contar así como el haber realizado dos estaciones de investigación una en el Museo Néstor de la Palma de Canarias y otra en el Museo de Viena del Museo de Teatro de la Ciudad de Viena así como el haber consultado diferentes fuentes tanto en archivos como puede ser en el Instituto General de la Administración en la Biblioteca Nacional en el Instituto del Museo Canario por el Centro de Documentación del Camp así como el acceso a algunas colecciones privadas a día de hoy podemos afirmar que tenemos una panorámica de la relación de de la creación escenográfica desde el siglo XIX hasta la década de los 70 quedan los pendientes los últimos 20 años del siglo XX pese a que tenemos bastante material adelantado todavía nos queda mucho por recorrer tenemos que seguir terminando el bígrafo consultar las fuentes archivos importantes hacer entrevistas a personas relevantes y llegar a la técnica de la relación final y sus sucesivas correcciones en cualquier caso para acabar estamos convencidos de esta investigación a modo de rompecabezas está permitiendo la reconstrucción de nuestra historia escenográfica y aprendiendo su carácter multidisciplinar así como su necesidad y factibilidad esperamos que con su consecución podamos cubrir un vacío de la historiografía artística canal poner un valor en una parte importante de nuestro patrimonio artístico y seguir arrojando luz a nuestra historia escenográfica y es que como dijo en el papel entre la pintura y más generalmente la parte plástica y el teatro existe un vaivén permanente el secreto proclamado este vaivén es un portador de una dinámica de intercambio su historia que la puede hacer y nosotros estamos en ello muchas gracias por su atención gracias